Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es 5 de agosto, vamos a iniciar una clase de técnicas de Nail Art. Hoy es el día del Nail Art, así que pues hay que celebrar. Entonces, bien, voy a comenzar saludando a Camil. Hola. Hola por ahí, Atenea, Nails Nakova. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Hola, Nail Art Vivi. María Ospina. Bien, entonces, hoy vamos a hacer una técnica que es para texturas, es para hacer acuarela. Entonces, vamos a aprender. Ya muy bien. Hola, Yeye. Yeye, ¿cómo van? Vivi, Atenea otra vez. Tan bonita, gracias. Gracias. Vero, Paulina, está 8766, Ruth. Elizabeth, bienvenida. Qué bueno verte por acá. Jessy, León. Saludos también para ti, Carolina. Yo estoy aquí alistando mis uñas porque estaba trabajando en ellas un ratito. Listo, me estoy retirando el esmalte. Y, bien, Liliana, ¿y tú cómo vas? Para comenzar la técnica. Esta es una técnica que podemos usar de base. O sea, así como usamos, por ejemplo, los degrades, podemos usar la técnica de acuarela. Obviamente, es una técnica que imita el pigmento hecho acuarela, que es un pigmento que se diluye muy bien con agua y es, y lo que se, o sea, su característica principal es la transparencia. Bienvenidas a todos, ¿quién está nuevo hoy? Yo tenía una camiseta así cuando Mila, y no me la he quitado para nada. Yo sé eso, yo tengo esta camiseta hace años. Muchos años. Y hoy la vi y me dije, voy a poner. Me veo rara por el verde, pero bueno. Viviana, bienvenida. Hola, Nati, qué bueno. ¿Qué pasa con Maya? ¿Cómo está? Maya también nos está acompañando hoy. Bueno, quienes no saben, Maya es la gatita adoptiva de Nati, de Nail Art Lovers. Creo que la historia es que te la encontraste y tiene como una semana de nacida y pues ella se volvió su mamá y la adoptó y pues la está cuidando. Y es una cosita como así de grande, preciosa. Ah, gracias, Mila, y eso es porque me quieres. Bueno, entonces, como les decía, esta es una técnica que podemos usar de base. Podemos usar de base para cualquier técnica. Podemos hacer una acuarela y por ahí, ahí podemos también usar, hacer técnica de mano alzada, podemos hacer stamping, podemos poner tatuajes, podemos poner stickers, hacer plantillas. Bueno, miles de cosas, bueno, miles de cosas porque realmente es una base. Está acompañándonos Maya, bueno, un abracito para Maya y cuídala un montón que va a ser una gata preciosa. Gracias por los descuentos. Bueno, ahora que tú me recuerdas de descuentos, seguimos en descuentos esta semana hasta el viernes a medianoche. Tenemos el 15% de descuento en todos los productos H. La Cosedora en la página web. Todo este código tienen que usarlo únicamente en hlacosedora.com.co para Colombia. ¿Listo? Bueno, me alegra mucho. Hola Fernanda, voy a poner aquí, entonces, tienen que usar el código, vamos al taller. Voy a escribirlo, vamos. Y este código les da un 15% de descuento en hlacosedora.com.co. Para las personas que me están viendo es únicamente el viernes, el viernes es creo que 7, 7 de agosto, entonces para que estén muy pendientes. ¿Listo? Y da, entonces son el 15% de descuento en todos los productos H. La Cosedora. Voy a poner esto acá. Tú, 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 voy a fijar. Me debo ver muy extraña escribiendo y no viéndolas. Listo. Ahí quedan. Alguien me preguntó que cuando salen placas nuevas, ya casi, ya muy pronto, yo creo que si ustedes están pendientes de mis historias y están pendientes de las historias de las niñas del H-Team, deben estar así como mordiéndose las uñas porque, pero no se las muerden de verdad, sino así, solamente de mentiras. Porque van a estar muy chéveres. O sea, que diga el equipo que ya la recibió y pues tiene una sorpresa que no se la imaginan. O sea, realmente no voy a seguir hablando de eso porque me emociono. No, a finales no. A mediados de agosto. Tiene que ser, o sea, ya casi. Así, entonces no se afanen que ya muy pronto se van a enterar de todas las sorpresas porque esta nueva colección viene así, boom. Entonces, para que estén muy pendientes. Bien. Entonces voy a girar mi cámara. Voy a comenzar a dar como las instrucciones básicas o como lo más importante para tener en cuenta en esta técnica. Yo debía haber alistado un cartoncito. Creo que yo tenía acá uno. Listo. Entonces, como les decía. ¿Qué estás diciendo? Sí, van a quedar boquiabiertas. ¿Cómo se llama la nueva colección? Así. Yo todavía no voy a decir absolutamente nada. Todavía estamos en época de secreto. Muy pronto. El equipo H la Cosedora y el H Team estarán contándoles todo lo que tiene que ver con esa nueva colección. Yo creo que la próxima colección me van a llevar a así. Listo. Entonces les contaba, voy a comencemos la clase. Ahora sí, ya no sé, no voy a hablar más de eso. Listo. Ay, ahí está como descuadrado mi trípode. No sé por qué. Bueno. Se llama Amor a Primera Vista, Uñil. Listo. Entonces les contaba. Hola Alexa. ¿Cómo vas? Bueno. Les contaba. Voy a limpiar acá un poco. Que esta es una técnica que se usa en pintura o en artes, ¿sí? Como porque lo que hace son veladuras, como capas de transparencia de color. Es un color muy sutil. Les voy a mostrar. Tú por aquí tenías tus acuarelas. Cuando uno estudia, pues, pintura y artes, le hacen comprar este tipo de herramientas. Esto es de una marca que se llama Winsor & Newton. Y vienen así. A ver si lo logro abrir. Esto es acuarela. Entonces viene el pigmento en pasta. Y lo que tú haces es que le vas poniendo agua a cada uno de ellos. Y te hacen, te va dando transparencias. Lo que les decía, las características es que esto es muy clarito. Entonces se van sumando los colores. Entonces, como es tan, viene como tan aguado. Entonces, por ejemplo, este verde con este van sumándose los colores y aparecen nuevos. Esto es como una manera. En este tipo de pastas. Aquí hay unas pastas nuevas. Este es un pincelito que viene con agua. Bueno, ya no. Este es un botero. Pero hay un pincel que viene con agua. Y bueno. Es muy interesante. También vienen en unos tubitos tipo acrílico, tipo óleo, donde se van sacando pues el pigmento. Y tú vas pues simplemente sacando el, con el agua vas sacando y diluyendo el color. Eso se hace con agua. Pero pues en las uñas lo hemos usado otro tipo de pigmentos. Entonces, podemos usar acrílicos, que son pintura acrílica. Y lo que vamos a hacer es diluirla con agua. La pintura acrílica es a masa de agua. Entonces la diluimos con agua. O podemos usar esmaltes. ¿Sí? El componente con el que disolvemos el esmalte es dilusor. ¿Sí? Que es otro químico, no sé qué. Entonces es dilusor. Con esto agua y con esto dilusor. ¿Para qué me logre esas transparencias? Ya hay algunos esmaltes que vienen bien traslucidos y pues nos pueden servir. O incluso hubo un tiempo donde hubo esmaltes, no tengo acá, en mi taller los tengo. Me acuerdo los Topic Gloss de Vogue, que son muy muy claritos y son casi veladuras y transparencias. Esos ya vienen diluidos, entonces con eso podemos hacer efectos. Pero si no lo tenemos podemos usar o acrílicos o esmaltes tradicionales. Hola Andrés, ¿estás por ahí? Listo, entonces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que yo en este momento tengo esmalte. Puede ser tradicional o puede ser semipermanente. ¿Sí? Lo que ustedes tengan. Lo más importante es que si necesitan que sea un poquito más... tenga un poquito, tenga un poquito de, ¿cómo se llama? De adherencia. No en cuanto a que quede pegachentico, sino que realmente no quede tan liso. Y para que no esté tan liso vamos a usar matificador. Yo en este caso estoy usando este matificador de Arobel, Arobel, perdón. Este dice matificador, lo que hace es que le quita el brillo o el efecto brillante al esmalte. ¿Sí? Pero además le da como una textura y sobre esta textura vamos a poder como trabajar un poco mejor. Entonces están ahí que hablan y hablan y hablan y yo ya me perdí de todo lo que están hablando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Andrés, tú y voy a enseñar la técnica de acuarela. Simplemente, o sea, es como una textura. Para que sobre esa textura pueden hacer stamping, pueden hacer mano alzada, pueden poner tatuajes, pueden poner stickers, pueden poner, utilizar las plantillas. Bueno, sí, hay poner apliques también. No, ese código que está ahí, vamos al taller que les da el 15% de descuento, es únicamente hasta el 7 de agosto a medianoche. No, es únicamente hasta este viernes. Entonces, si quieren aprovechar esos descuentos, son únicamente hasta el viernes. Entonces, listo, yo aquí estoy aplicando el matificador. Tengo un topper como con, no sé, un shimmer azul, entonces tal vez se ve brillante, pero realmente ya no está brillante. Si ven la diferencia entre este, que ya se está secando, y este. Ahí está. Listo, ahí se va secando, entonces lo mejor es usar eso. Entonces, como les decía, lo más importante es tener el pigmento, o con lo que vayamos a trabajar, ya sea esmaltes o acrílicos, bien diluido. Sí, entonces los voy a mostrar con acrílicos y los voy a mostrar con esmalte. Si vamos a mi taller también sirve. Y si vamos a mi taller también sirve. Ah, estoy perdida, André. Estoy súper perdida. Hoy de las conversaciones se están hablando mucho, muy rápido. Siempre voy a aplicar matificador. Vamos a hacer la prueba, si quieres, les voy a quitar uno de los que apliqué matificador y lo hacemos sobre las uñas sin matificador para que te des cuenta que es mucho más fácil. No es, o sea, vamos a ver la prueba. Vamos a hacer la prueba sin matificador y con matificador y ahí descubrimos qué es. Sí, también, claro. Yo no tengo acá tintas con alcohol, pero claro, esa es otra manera, se me ha olvidado, gracias, Desenia. Esa es otra manera de ustedes hacer efectos acuarela con tintas de alcohol que incluso hay varias marcas y varias tiendas que incluso ya las tienen preparadas. Muy bien, se me ha olvidado ese punto. Yo estoy acostumbrada a prepararlo, pero sí. Hola, Paola Reyes, muchas gracias, tan bonita. A ver, André, ¿qué es lo que estás diciendo? Me perdí. Y si vamos a mi taller también sirve. Vamos al taller, pues sí. Ya te entendí. Sí, puede ser. Bueno, entonces tengo el acuarela aquí, el acuarela no, el acrílico, pues voy a tomar una gota pequeña y yo tengo aquí un gotero con agua. Con Sharpie también funciona o marcadores de buen pigmento. Ajá. Hache la técnica para que no se corra el estampado cuando se aplica el Top Quad. Cuando aplicas Top Quad de semipermanente nunca se va a correr, realmente. Pero sí sobre tradicional. Y bueno, déjame, si tengo el tiempo, te enseño ahorita la técnica, si no mañana, ¿vale? Bueno, entonces voy a aplicar gotas de agua. Necesito que obviamente estar revisando. No voy a echar demasiada agua porque puede ser que simplemente tenga agua con pigmento, no. Pero tampoco muy poca, o sea, ustedes van revisando de a poquitos. Y acabo de elegir un color muy malo porque pues tengo mis uñas rosadas y con rosado pues no vamos a ver la diferencia. Entonces creo que no fue la mejor elección de color. Bueno, coger ese. Entonces pongo agua. Puede ser la misma cantidad, no les voy a decir cuántas gotas porque es que depende de cuánto hayas puesto acá. Entonces eso sí es muy importante que cuando lo estén disolviendo tengan en cuenta de hacerlo completo y no dejen partecitas de pigmento gruesas. Porque lo que puede pasar es que al momento de maquillar se quedan como manchas y no necesitamos es que quede como transparente. Entonces vamos a comprobar. Esperen que aquí voy a bajar un poquito. Eso. Esos azules, ¿qué? Acrílico. Acrílico. O sea, tiene que quedar, que tienen que quedar bien sólido, bien disuelto, más que sólido, porque realmente tiene que quedar es líquido. Entonces fíjense. Ahí ya me está dando transparencia. Sí. Bien, entonces vamos a hacerlo sobre el esmalte con matificador. Entonces yo puedo poner una gota y comenzar a disolver. Cuando seco el pincel y cuando tengo estas gotas aquí muy gruesas, voy recogiendo con un poquito, voy recogiendo así como esas gotas para que no se sienta tan grueso. Bueno, en la cámara yo no sé si alcanzan a ver. Sí, si alcanzan a ver. Ahora vamos a intentarlo con el brillo. ¿Listo? Entonces miren lo que ocurre. Si se dan cuenta lo que ocurrió, cuando tengo esto en esta superficie lisa y brillante, es más difícil que el acrílico porque obviamente tiene esa base de agua, pues se tome. Sí, esto es prueba-error, prueba-error. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, que es muy interesante, es que no es una técnica orgánica, o sea, las manchas, o sea, más o menos es lo que les vaya saliendo. No es como que, bueno, ustedes pueden hacer cosas muy geométricas y estructuradas, sí, pero pues no tiene sentido. La idea con la técnica del acrílico es que sea como manchas, como orgánico. Entonces fíjense todo lo que tengo que hacer para que se me pigmente un poco. Entonces lo mejor, sí, perdón si no les estoy respondiendo todos los mensajes, porque es que estoy haciendo y no alcanzo a verles, a ver todos los comentarios. Entonces si ven la diferencia, por eso es que es muy importante, si voy a trabajar con acrílico sobre todo, usar el matificador. Miren esto, acá está la ciencia o el efecto interesante del acrílico, de las transparencias con la acuarela. Si se dan cuenta que tengo, usé dos gotas y en la mitad se sumaron, eso es lo interesante. Acrílico, acrílico, voy a dejarlo acá. Es acrílico disuelto con agua. Si yo pongo otra vez otra gota, fíjense que se va a oscurecer aún más donde esté tocando las tres. Recuerden que secan y recogen el exceso de agua. Este es el efecto real que necesitamos de una acuarela, que se vayan sumando. Y fíjense que sobre lo que no matifique, pues no me da el efecto tan interesante. ¿Está claro? Entonces por eso es importante matificar, pero ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a probar con esmalte. Y vamos a probar igual, con matificador y sin matificador. Entonces usamos otro color. Usemos este color. Para el esmalte, casi no puedo abrirlo. Para cuando trabaje en esmalte necesito usar diluzor. Yo no tengo diluzor, así que voy a usar una cosa que tengo, que es el limpiaplacas de H la cocedora. Y en un punto me dice que es diluzor, entonces voy a probarlo como diluzor. Listo, entonces tengo este que es mazglow, es pintura esmalte tradicional. Entonces tengo acá, y lo que voy a hacer es, cojo mi otro pincel. Ay, no puedo abrirlo. ¿Me das esto por favor? ¿Me abres esto por favor? Entonces aquí tengo acrílico y esto es esmalte tradicional. Entonces voy a hacer lo mismo, a diluirlo con, obviamente, pues en este caso diluzor. Y lo mismo, voy a mezclarlo bastante bien, a que quede bien disuelto. ¿Sí? Que no me queden partes con esmalte, con más color. Voy a probar. Tal vez puedo aplicarle un poquito más. Con el esmalte sí tengo que correr, obviamente, el esmalte se me seca mucho más rápido. Entonces me tengo que hacer el proceso mucho más rápido. Entonces vamos a hacer la prueba. Primero en la parte con el matificador. Sí, fíjense, aquí la ventaja es que... Ah, sí, también. Sí, esa es otra manera de hacerlo, como está diciendo Andrea. Con esmalte transparente. Bien, aquí para hacer el efecto que hice acá, me toca dejarlo secar. Voy a volverlo a hacer. Porque necesito espacio ahí. Ah, mentiras, voy a volverlo a hacer. Es que tenía base de matificante. Cosas que pasan en los en vivos. Entonces vuelvo a aplicar el matificador. Y voy a comenzar, mientras se seca, a hacerlo sobre el que no tiene matificador. Entonces... Acá, pues como es esmalte, sí me va a dar como más el efecto. Sin embargo, no me corre tanto. Realmente es mucho mejor con el... Con el acrílico en este caso. Voy a dejarlo secar. No queda tan orgánico, no sé. No lo estoy viendo tan chévere. Voy a disolver aún más esto. Lo que pasa es que en este caso yo tengo semi permanente. Entonces no se... No se afanen. O sea, si me lo logro quitar y logro hacer eso es porque tengo semi. Pero si no tuviera semi... Obviamente sí... Se pierde todo. Yo siempre lo advierto antes, ¿no? Bueno, se está secando. Bla, 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 bla. Listo. Esperemos a ver. Miren que sí funciona. Con el esmalte funciona tanto en el semi permanente que con el matificador como en el matificador. Yo tengo semi permanente pues por la clase, ¿no? Porque pues estoy haciéndoles pruebas todo el tiempo. Entonces para eso me pongo semi. Para poder limpiar y eso. Bueno, ustedes en sus casas pueden usar esmalte tradicional, esmalte semi, lo que necesiten y ya. Sin embargo, si usan esmalte semi permanente, el matificador no puede ser ese. ¿Sí? El matificador tiene que ser un matificador de esmalte semi permanente, ¿bien? Pero yo aquí lo estoy haciendo es por efectos de la clase. No porque tengan que ustedes hacerlo así. ¿Bien? Entonces creo que, insisto, me gusta más con el acrílico. Aquí punto para el acrílico. Yo que no soy fan del acrílico. Yo había hecho acuarela con esmalte y creo que ahorita me va a quedar con este, simplemente. No, realmente no. No se debe comportar y lo vamos a probar. Vamos a probarlo. Debe comportarse igual. Vamos a hacerlo. Porque fíjate que yo estoy aplicándolo sobre un esmalte, sobre un matificador que es de esmalte tradicional. Pero lo vamos a hacer... Como si mis uñas fueran de esmalte tradicional. ¿Listo? Miren cómo está, gracias a mi uña. Así que tengo que volverle a hacer... Volverle a hacer, limpiar, desengrasar y ahí sí, aplicar. Se puede con acuarela de papel. No sé, ya vamos a hacer la prueba. Creería que sí. Perdón que me quede callada, pero... O sea, estoy concentrada. Listo. Limpio acá, limpio acá. Listo, esperemos. Sí, sí se ve mejor y el esmalte tradicional base corre menos peligro. Sí, total, es mucho mejor entonces hacer la acuarela con acrílicos. Listo. Igual vamos a hacer las pruebas. O sea, aquí ya hicimos prueba de acrílicos sobre brillo, no funciona. Pero esmalte sobre brillo funciona. Entonces posiblemente yo voy a poder aquí hacer mi técnica de acuarela con esmalte y no voy a necesitar del matificador. Vamos a hacerlo. Voy a dar que se seque. Vamos. Música de asesor. Necesito que se seque. Ah, ok. No, no es solo gráfico. Es magnético y... Es que estoy fría. Es magnético y... Magnético y... ¿Qué? Y térmico. Son dos. Sí, eso. Las voy a entretener mientras se seca. Entonces esto se calienta. Y se vuelve clarito. Es que estoy muy fría. Pero se vuelve más clarito. Listo. Ya creería no. Todavía no. Pero sí, definitivamente prefiero el acrílico para hacer esto. Entonces la idea es esa. Ustedes comenzar a jugar, a mezclar tonos con... Con... Por ejemplo. Entonces vamos a hacerlo con amarillo. Vamos con una gota de amarillo. Agua. Pero sí es importante que antes apliquen... Obviamente el matificador. Porque ya saben que sobre el esmalte brillante no funciona. Sí, hoy está haciendo mucho frío. No ha llovido, pero está el día frío. De hecho, hace un rato estaba en el sol. Igual hacía frío. Entonces vamos a quitar el exceso. Vamos a aplicarlo. Fíjense lo interesante que ocurre aquí. Y es que se van sumando los tonos. Sí, pues se vuelve en ida. Entonces, claro. No, ¿y eso qué? A ver, es más oscuro. Bueno, miren que aquí está oscuro, oscuro. Aquí no tanto. Ah, sí, ¿ha llovido todo el día? No, acá no ha llovido. Y yo necesito agua para mis maticas. Algo muy interesante con esta técnica. Y es que pueden jugar a ser envejecidos. Entonces, buscan un tono cafecito. Buscan un tono café. Sí, estos que tengo yo. Estos maltes de Born Pretty. Pero sí, Duniverse. Tiene unos pigmentos. Y puedes hacerlos tú mismo. Que es bien interesante eso. Bueno. Creo que logré sacar ese acrílico que parece que nunca lo he usado. Entonces, disuelvo. Y con esto puedo hacer envejecidos. Es un estilo vintage esas cosas. Ajá. Creo que lo voy a aclarar más. Mis envejecidos siempre terminan en uña negra. Sí, no es tan fácil. Pero vamos a intentarlo hoy. Listo. Entonces, aplico. Entonces nos vamos por los bordes. Y voy recogiendo estos excesos. Vámonos por los bordes. Y recojo. Ajá. Estoy usando acrílicos a base de agua. Así que tienen que usar agua. Obviamente. Porque si usan alcohol. Pues no funciona igual. El acrílico. El alcohol. Supongo que son para las tintas. Tipo lo del marcador. Y los sharp y esas cosas. Pero en mi caso. Pues yo estoy a la vieja guardia. Con agua y con acrílico. Listo. Entonces ahí como que. Apliqué. Tengo que dejar secar un poco. Y de pronto si quiero. Como la parte más oscura. Aplicar un poco más de pigmento. María Ángel Pal. Me encanta tu pregunta. ¿Qué le responden niñas? Listo. Entonces cuando voy a usar esmaltes tradicionales. Voy a usar diluzor en vez de agua. Obviamente. Diluzor de esmalte. Entonces vamos a intentarlo. Con este. Entonces vamos a comenzar. Perdón que me quede callada. Pero es que. O les hablo. O pinto. Ya les presto atención. Me salí además. Fíjense. Sí. Entonces bueno. Bueno. Ok. Pues si logra la transparencia. Vamos a ver. O sea. El efecto de transparencia lo logra. Pero. La verdad. Ay. Está un accidente aquí. La verdad. Creo que funciona muchísimo más. Con este. Con el acrílico. Ahí está como interesante. Jugar con eso. Miren. Ahí sale un efecto interesante. Sin pensarlo. Y vamos por aquí. A sumar. A ver si me suma. No. No me hace el efecto. O sea. El mismo. Esmalte se va disolviendo. Con el de abajo. Entonces no me va a dar el mismo efecto. Que da acá. Con las transparencias. ¿Ves? En este momento. Miren. Estoy usando. Un pincel. Oval. Número 2. De Mia Secret. La verdad. Fue el primero que encontré. Así como este estilo. Tengo muchos más pinceles. Pero. Como chiquiticos. Me gustó este. Sí. Eso. Y pues la idea es esa. Que ustedes comiencen a jugar. Con los esmaltes. O con los acrílicos. Haciendo prueba error. Prueba error. Pero ya saben. Que miren. Por ejemplo. Aquí ya puedo. Voy con el otro pincel. Ya se secó. Entonces voy a darle otra capa. Para oscurecer. Un poco más. Las puntas. O el marco. Aquí no lo estoy quitando. Como casi agüita. Ya estoy dejando que se seque. Y bueno. Ahí haciendo pruebas. Listo. Ah pues también funciona. Puedes usar acrílico. O puedes usar. Digo acrílico no. Perdón. De esmalte. O sea. Brillo normal. O matificador. Como para aclarar. Igual que con. Lo que hice con el disolvente. Lo puedes hacer. Lo que pasa es que. A mi parece que el matificador. Se seca mucho más rápido que. Que el dis. Del diluzor. Entonces tengo que trabajar más. Pero hagámoslo. Ahí estoy usando. Matificador. Y esmalte. Listo. Vamos a ver. Ahí estoy haciendo como dry brush. Y funciona. No sé por qué. Mi celular se está apagando. De pronto te voy a complicar. Un poco más de pigmento. Sobre todo. Porque estos de Atmi. Son bien. Traslucidos. Voy a volverlo a pasar. Si le alcanzan a ver. Es súper sutil. Funciona muy bien. O sea. Cualquiera. Que ustedes quieran disolverlo. El concepto básico. Funciona. Ya sea con brillo. Ya sea con matificador. Con diluzor. No sé. Con removedor. Puede ser. Posiblemente. Con removedor. También me funcione. Escribimos este. Con este. A ver qué me sale. Ah. Miren qué lindo. Sí. Alcanza a verse la transparencia. O sea. Como los dos colores. En sí. El concepto. Gracias. Nailo. En sí. El concepto básico. Lo que les decía. Es que. El pigmento. Sea esmalte. Sea acrílico. Es. Dije que íbamos a probar esto. ¿No? A ver qué tal. Estos son. Este es muy oscuro. Estos son acrílicos. Son. Acuarelas normales. Estos son. Vamos a aplicarle agua. Usemos este naranja. A ver qué tal funciona. Voy a hacerlo sobre este. Que tengo todavía. Estos son. Acuarelas. Estos sí. Ya son acuarelas. De dónde viene la pasta. Y toca diluirla con agua Miren que lindo Funciona muy bien O sea puedo usarle Más agua Y aquí si voy a sacarlo Al mat Miren que aquí en el mat Como es pura agua Como juega, como salta Pero vamos a aplicarle más agua Para que me dé más transparencia Guau, está muy chévere Porque son muy pigmentados Entonces Ah pero miren aquí ya Comienzo a tener conflictos Porque ya es demasiada agua Poco pigmento Y ahí si comienza a repeler Con el esmalte Y eso que este tiene matificador Pero ya comienza a ser A no funcionar Porque obviamente tiene más agua Que pigmento Entonces no funciona Fíjense que cuando lo usé casi puro Directamente en las uñas Miren que Funciona muy bien Pero pues no me da la transparencia Que necesito O al menos estas Si, no me están No me está dando la Sobre todo por lo que el agua Repele bastante Entonces fíjense acá Si no Me está Me repele demasiado Y no funciona Al menos En esta No me funciona Claro Tiene demasiada agua Aquí pues fíjense Que lo limpie Y bueno Me dio transparencia Vamos a ver Que más Ocurre No Miren con el agua Se separa Y no me da No me da Y no me da Y no me da Sin matificador No creería que es peor Porque obviamente Lo otro es limando La uña Lo sé Como pasando un buffer Estas limas buffer Así que son suavecitas Pero vamos Sin al matificador Yo creo que peor Mira Me va a saltar Exactamente igual Porque es pura agüita Con algo de pigmento Y el pigmento No se alcanza A adherir al esmalte Entonces no me va a hacer El efecto realmente Que yo necesito No sé si de pronto Tú te refieres A acrílico Fíjate que el acrílico Funciona muy bien Que es un pigmento Que tiene algo de agua Pero no es pasta Ni tiene tanta agua Como la acuarela Directamente Claro Mira De hecho me está Haciendo el mismo efecto Con matificador O sin matificador Me está haciendo El mismo efecto Aquí Ganador Acrílico Directamente El esmalte Funciona Pero me da más trabajo Probaría con Sharpies Si tuviera Sharpies Hashtag H no tiene Sharpies Entonces no puedo Hacer pruebas Con Sharpies Listo Pero entonces Sobre esto Pues ya Súper bonito Una A ver Estampar algo ¿Dónde están Las placas? Bueno Salió esta placa Entonces ¿Qué tal Estampar algo? ¿Qué tal? No encuentro un color Aquí está El negro Camil ¿Cómo así que no? Pruebalo Pruebalo Eso es de prueba Error La ventaja Con el Este Es que no O sea Con esta técnica Es que no hay Como un Deber ser O sea Es un poco Lo que te salga Sí Buenas Hágame el favor H la cocedora No tiene su Raspadora En la mano Vamos a ver Eso ya se secó Ah no No se No se secó Ah Accidente Tengo un desorden No se imaginan Entonces tengo acá Mi acuarela Y aplico Ah esto está muy grande No Me voy por otro diseño Está muy grande Para lo que quiero Porque además El efecto que hice Fue muy chiquito Entonces pues Funciona más Algo más pequeñito Vamos a ver Con este Tengo acá Y vámonos A estampar Entonces ahí Ya quedó La figurita No Mira que No necesariamente O sea Este matificador Es Tradicional Entonces Es No No tiene nada que ver Que sea en esmalte Tradicional O semipermanente Realmente Da el mismo Efecto Esta es Yantra Masala Masala Yantra Listo Queda genial Lo están Torcido Pero bueno Listo Entonces Está claro Esta técnica Algunas dudas Si Con las tintas Funciona exactamente Igual Lo que pasa es que La manja Con las tintas Es que tú Siempre Las compras Las tizas No 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 Preparas Es Esto Porque yo No tengo tintas Yo no Lo hago Entonces Es la manera Que lo he hecho Pues como siempre Entonces Pues ahí les enseño Pero ahora Que hay Esas tintas Pues simplemente Abres la tinta Y con el pincel Lo aplicas Es súper más Después es mucho más sencillo Pero muchas No tenemos tintas Entonces podemos hacerlo Si se ve súper linda Entonces es lo que les decía Todos estos Fondos de acrílicos Ay Me escuchan bien Hola Entonces Ay Todo esto Ah Me faltó Hacer algo Como en el envejecido Vamos a ver Que todavía Tenemos tiempo ¿Ya lo escuchan bien? Vamos Algo de otoño Ay Podría hacer algo Más Hacer una reversa Por ejemplo Elena Hola Hacer una reversa La reversa Me va a ayudar Nunca Es aquí Vamos a ver Aquí Entonces Hagamos En este que tengo acá Que fue un envejecido Que podríamos poner Esta plumilla En naranjita Podría hacer una reversa Pero hoy no voy a hacer reversa Entonces Vamos a hacer esta Nomás Listo Ahí tenemos nuestra plumita Sobre Podría estar más lindo El envejecido Pero Vamos a dejarlo así Listo Está claro el concepto De la acuarela Realmente No se afaren Por intentarlo Porque No necesita Estar muy estructurada ¿Sí? No es como que Nuevos puntos Nuevas líneas Que tienen que estar rectas Etcétera Ustedes pueden jugar Y no se cohiban O sea No porque No lo hayan intentado Es que no lo van a poder hacer Inténtenlo la primera vez Y esta es una técnica Que realmente Como salga Así como el dry brush Así como el El smushy Es como Súper libre Entonces Así como queden O sea Depende de las combinaciones De colores que hagan Van a tener un resultado Bastante interesante Entonces Muy chévere Que ustedes nutran Todos sus Nail art Con todas sus bases No siempre Un color O no siempre Degradez A veces me pasa A mí que Como que no sé qué hacer Digo Ah pues un degradé Es como lo más rápido Y más fácil ¿Sí? Como que ya tengo la experiencia De hacerlo Y pues para mí es fácil Pero por ejemplo Hacer acuarelas Hacer dry brush Hacer Ayer puse una técnica Que es el sugar spoon Que es bien chévere También Entonces con eso Podemos hacer Nuestros nail art Muchos más Nutridos Y como Más interesantes Que parecen Como súper elaborados Pero realmente Son bastante sencillos Simplemente Estú vas Diluyendo Los pigmentos Y vas uniendo 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 Y ahí van Apareciendo nuevos colores Entonces Es eso ¿Dudas De esta técnica? ¿Algo que quieran? Excelente Excelente Que vayas a probar Niñas Saben que Vayan Cuando yo publique esto Vayan y escriban Comentarios Porque me pasa Que aquí hablamos Un montón Y en En las publicaciones No me hablan O también Si estoy Yo subo esto O a youtube O a facebook Y allá No me hablan Entonces pues Está chévere Que me escriban ¿No conocías Esta técnica? Bueno pues Bienvenida Ya hiciste el sugar spoon Voy a revisar Claudia Claudia hace todas Las tareas semanales Me parece Súper bonito Excelente ¿Alguna duda? Cuando lleguen Los manteles Yo creo que A final de año Muy posiblemente Espero Que a final de año Si no Tocale otro año Llegué tarde Veré cuando publiques Listo No Aunque hoy fue De clase técnica Entonces hoy no Voy a publicar Pero voy a Ah bueno Vas a ver La clase Completa En lugar Del matificante Se puede Otra cosa Si vas Si tienes Semipermanente Puedes Matificar Tus uñas Con el Con el Buffer Con el Buffer No Con la Spongy ¿Sí? Porque es Quitarle el brillo Del semipermanente Pero Si es Esmalte Tradicional No necesitas Usar Bueno No es mentira Si necesitas Usar Cuando vas A usar Acrílico No hay otra Cosa Ahora Poner en práctica Ay gracias Andres Bueno Me alegra Mucho ¿Alguna duda? Entonces nos vemos Mañana En clase De aplicación Mañana Vamos a hacer Un diseño En vivo Vamos a ver Si de pronto Se nos ocurre Hacer algo También con acrílico Aplicando lo que Aprendimos ayer Y lo que aprendimos Hoy Para hacer un nuevo Diseño Mañana Listo Vamos a practicar Les parece Muy bien Me alegra mucho Les mando abrazos Nos vemos pronto ¿Alguna duda? Algo Antes que termine Igual todavía Tenemos un poquito De tiempo Ay nunca Como tú Bele Tan bonita Yo todavía De peinada Con gusto Gracias Milady Me aleja Me alegra Un montón Paola Estás por ahí Muchas gracias Sandra Un besito Ya hablamos Sara Velázquez Un abrazo El mensaje Fijado Es porque Hasta el viernes A la medianoche Viernes 7 de agosto A la medianoche Tenemos descuentos Del 15% En hlacocedera.com.co Usando El código Vamos al taller Tienes que usarlo así Pegadito Vamos al taller Y te aplica Y te aplica el 15% De todo lo que tú Viernes a comprar En la página Entonces está chévere Para que aproveches Gracias Camil Muchas gracias Gracias a todas Las que están aquí Gracias por sus mensajes Gracias Por acompañarme Bueno Nos vemos Besito Chao 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 Gracias.